El Ministerio de Transporte anunció un nuevo sistema de transporte público para Angol con buses de alto estándar, donde más de 60.000 vecinos que habitan en la comuna de Angol se verán beneficiados con el anuncio realizado por el subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda, sobre la creación de un nuevo sistema de transporte público urbano en la capital de la provincia de Mayico. Las características del nuevo sistema serán definidas en conjunto con los futuros usuarios mediante un proceso de participación ciudadana. Y una de nuestras metas es seguir implementando mayores regulaciones del transporte público fuera del Gran Santiago, y en ese sentido creemos que Angol merece y necesita un buen sistema de transporte público. Sabemos los problemas que hoy día cuenta la ciudad de Angol, nos contaban algunas dirigentes con las que nos juntamos hace unos minutos atrás, los problemas de movilidad que ellos tienen, particularmente con moverse dentro de la ciudad. Y en ese sentido lo que nosotros queremos plantear como Ministerio en este caso es un nuevo sistema de transporte público en buses en la ciudad de Angol, de tal manera que tengamos mayor transporte público y que la calidad de vida se mejore a través de eso. Y esto no solamente involucra un nuevo sistema que va a contar con buses nuevos, de alto estándar, sino que también vamos a conversar de cómo la gente va a poder acceder a ese sistema a través, por ejemplo, de tener una tarifa justa. Nos interesa que justamente el costo del transporte público sea accesible para todos y todas. También nuestro medio conversó con dirigentes sociales de la comuna de Angol, quienes se refirieron a este anuncio del nuevo sistema de transporte público para Angol, con buses de alto estándar y a precios justos para la comunidad. Buenísimo, a mí me parece muy bueno porque realmente Angol lo necesita. Nosotros tenemos todos colectivos nomás, pero que llegue en micro y de buena calidad Angol sería muy bueno para todos, para todos, para los adultos mayores, para los estudiantes, para en general la gente. Estamos viendo también hoy día con las autoridades regionales con respecto a por dónde van a trasladarse los buses y hay varios sectores entre los que yo represento, donde son sectores que están olvidados por el transporte. Así que es lo que también hoy día estamos defendiendo entre los que destacan el sector La Plasilla, Mirador, Nahuel Buta, Las Totoras, Reinas Luisas y Las Cumbres. Así que estuvimos hablando con las autoridades para que estos sectores sean incluidos en los recorridos de los buses. El alcalde de Angol, Enrique Neira, también valoró esta iniciativa, asegurando que esta es una muy buena noticia para Angol, donde el municipio va a participar en este proceso para que haya un diálogo fluido y lograr que nuestro transporte público también se modernice y que a los usuarios el servicio les pueda beneficiar, algo que Angol se merece, apuntó la primera autoridad comuna. Bueno, indudablemente debemos entender que Angol es una comuna de 60.000 habitantes que ha ido evolucionando fuertemente en los últimos años, por lo tanto tenemos hoy día un gran desafío, tenemos que modernizar nuestros servicios. Y lo más importante, lograr que nuestro transporte público también se modernice y dé a los usuarios el servicio que verdaderamente Angol necesita y que se merece. En este sentido, el contrato tendrá entre sus ventajas la obligatoriedad del uso de GPS en línea en todos los buses considerados dentro del área regulada, lo que permitirá un control continuo de la operación a través de indicadores de cumplimiento de frecuencia, regularidad y puntualidad, con efecto en el pago del subsidio mensual y en la posibilidad de concursar nuevamente el servicio en caso de incumplimiento de los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. ¡Gracias!